Chicos, buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bueno, en ese componente vamos a mirar cómo trabajar con la plataforma de Prezi. Esta plataforma, chicos, nos va a servir para hacer presentaciones dinámicas diferentes y de manera online. ¿Listo? Normalmente se debería trabajar, o el componente automático también estaba preparado para trabajar con PowerPoint. Pero, por cuestiones de herramientas tecnológicas y para ya hacer dinámicas las cosas, vamos a conocer esta herramienta. Incluso que hay muchas más. Por ejemplo, en Canva, que también la estamos viendo, también podemos hacer presentaciones. Simplemente quiero que conozcan esta herramienta, que es una diferente también, y que hace parte de todo esto tecnológico. ¿Listo? Entonces vamos a revisar. Vamos a meternos a Prezi. Entonces escribimos en Google Prezi, así como suena. Y le damos clic aquí. Normalmente, él les va a pedir que creen el usuario y la contraseña. Van a ingresar con su usuario. Vamos a hacerle desde el principio. O vamos a enlazar esto, perdón, con la cuenta de Gmail, que yo lo voy a hacer así. Inicio sesión con la cuenta de Gmail. Cualquiera de las dos. Por ejemplo, la persona. ¿Listo? Esperamos a que cargue. Bueno, aquí me está pidiendo que escoja un plan. Vamos a ir al gratuito. Pero en este caso, no voy a utilizar estas opciones. ¿Listo? Porque ya la tenía pues creada. Ustedes simplemente omiten también eso y se van a su perfil. Muy bien. Entonces aquí ya está cargando. Y esta es la parte. Voy a darle X a esto. De la plataforma como tanto. Esto es la plataforma, chicos, de Prezi. En la parte superior derecha está el nombre de ustedes. Y aquí van a escoger el idioma de una vez. Pongan en español para que entendamos todo mucho más fácil. En la parte izquierda también está como la especie de panel. Donde están todos los proyectos que es realizado. Estos son los presentaciones que he realizado. O tenemos para presentar videos, para hacer diseños y para hacer presentaciones. Que aquí está lo diferente y que tenemos también otras opciones. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con algo así. Vamos a hacer una presentación. Entonces aquí en el panel principal hay un más. Le damos clic a ese más. Y escolhemos qué queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Una presentación. Él va a cargar. Y aquí tengo unas plantillas predeterminadas. Yo escongo en la parte izquierda la categoría. Quiero hacer una presentación de qué. Por ejemplo, de categoría de marketing. Y miramos un diseño que nos guste. Cualquier diseño básico. Algo rapidito. Por ejemplo, este de compañía. Reunión de compañía. Va a escoger este de aquí. Le doy clic. Espera a que cargue. Y le digo que voy a usar esta plantilla. Y él me va a preguntar el nombre. Póngale un nombre. Le va a colocar ejemplo 4. Y antes de darle continuar, él me pregunta. ¿Quién puede ver esa presentación? Como estamos en modalidad gratuita, le decimos cualquiera en la web. Y damos continuar. Y ya él aquí, él se demora un poco porque va a estar cargando nuestra plantilla para poder hacer la presentación. ¿Listo? Entonces vamos a esperar unos segunditos. Y él nos va a cargar. Muy bien. Ahí está cargando. No se preocupen que sí también les va a pasar a ustedes. Y ahí ya nos cargó. Entonces, aquí está la parte del trabajo. La parte de la adición de esa plantilla. Entonces, en la parte izquierda es muy parecido como en PowerPoint. Aquí tenemos las plantillas. ¿Listo? En la parte derecha, digamos, están las configuraciones. Chicos, Prezi funciona por universo. Yo lo denomino así como un universo. Lo interesante es que de un universo puedo sacar otro universo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, es modificar el fondo para colocar una imagen que nosotros queramos. Miren que aquí en la parte derecha, dice cambiar fondos. Y por algún motivo eso está cerrado, le damos clic derecho y le decimos cambiar fondos. Y aparece esta opción. Aquí tenemos un banco de imágenes que se llama un splash. Yo puedo colocar un nombre específico y van a aparecer imágenes. Por ejemplo, yo quiero que mi fondo sea de estos edificios. Entonces, aquí esperamos que cargue. Miren que ya el fondo es diferente. La plantilla va a estar con este fondo. Chicos, esto funciona como en todo. Ustedes cambian nombres. Entonces, le damos doble clic. Eso se llama ejemplo. ¿Listo? Le colocan la fecha o eliminan esto. Lo que ustedes quieran hacer con esto. Y aquí, estos un, dos, tres, cuatro, cinco círculos son nuestras cinco presentaciones. Entonces, voy a mostrarles de una vez cómo funciona esto. Esto es un universo. Entonces, por ejemplo, voy a mostrar el modo de presentación. Acá arriba dice presentar. Le voy a dar clic ahí. Y miren, cuando estoy presentando, le voy corriendo a las flechitas y se mete a este universo que se llamaba marketing. Entonces, él se mete a marketing y dentro de marketing está el subuniverso donde yo puedo hacer muchas cosas. Ustedes, si funciona esto, me voy a salir de acá. Qué pena, me salgo. Y voy a regresar. Miren que aquí en la parte superior izquierda hay una casita. Le doy clic a la casita y ahí regresa la original. Entonces, ahora sí empecemos a editar esto. Me meto en marketing. Miren, cuando yo le doy clic a marketing, él me saca la opción de acercar. Cuando lo doy acercar, me metí al universo. Ahí ya puedo empezar a editar lo de marketing. Entonces, estoy en la diapositiva de marketing. Le doy doble clic y ya aquí en Pudente va a escribir lo que yo quiera escribir. Listo. Voy a cambiar ese nombre. Se va a llamar, por ejemplo, introducción. Y ustedes van a empezar a modificar como ustedes lo deseen. ¿Qué es lo interesante? Que eso tiene universos por doquier. Ya estoy del universo de marketing. Pero resulta que yo aquí tengo otro universo. Entonces, miren que yo me paro en este de acá. Que se llama resultados. Y le doy clic en acercar. Y ya hay otro universo de resultados. Entonces, un universo me va llevando a otra cosa. Y otra cosa, otra cosa. Y yo en cada uno de esos universos puedo agregar lo que quiera. Por ejemplo, aquí hay una gráfica. Me voy a devolver. ¿Cómo me devuelvo? Acá dice volver en la parte superior con una flechita. O aquí en la parte superior también está. Por ejemplo, tenemos esos eventos. También otro universo acercar. Y aquí hay otros componentes. Pero si yo quisiera tener algo más. Quiero agregar otro universo aquí para que sean tres. ¿Qué hacemos? Miren que aquí arriba en la parte superior izquierda dice subtema. Le damos clic ahí. A subtema. Y aparece esta. Título. Yo ya aquí coloco lo que desee. Por ejemplo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y ya en ¿Cómo se hace? Lo voy a acercar. Me metí a ese universo. Y yo en estas plantillas puedo agregar lo que quiera. ¿Qué quiero meter ahí? Voy aquí a donde es insertar. Y puedo meter un texto. Puedo meter imágenes. Aquí, por ejemplo, cargo esta imagen. Puedo meter un video. Enlazado y directamente con YouTube. Voy a ir a YouTube. Y busco el video. Perdón. Busco el enlace. Lo pego acá. Por ejemplo. Venga. Miremos acá en YouTube cualquier cosa. Bueno. En ese caso no lo voy a hacer. Vas a YouTube. Colocas el enlace y lo pegas. Y automáticamente el video se te embebe ahí. Listo. Entonces también puedes agregar videos. Puedes agregar formas. Una presentación. Un GIF. Un gráfico. Es decir. Miren todo lo que ustedes pueden agregar. Y esto solamente queda en este universo. Me voy a devolver. Entonces. ¿Qué pasó aquí? Él sigue este orden. Miren que yo le di clic en el círculo. Y hay una flechita. Una raya amarilla. De aquí va a este universo. De este universo va a este de acá. Y tú lo puedes organizar como quieras. Ah. Quiero que sea mejor así. Entonces. De aquí. Iría allá. Iría allá. Iría acá. Entonces. Mira lo interesante de esto. que puedes trabajar por universos diferentes componentes. Me voy a devolver. Digamos que ya terminamos el marketing. Vamos a financiero. Ya eso se va a llamar desarrollo. Listo. Desarrollo. Me meto en él. Acercar. Escribe lo que tú quieras. Acreo un texto. Listo. Texto. Y venimos y escribimos lo que queramos. Ta, 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 ta. Quiero agregar algo. Aliminar esta información de acá. Yo solamente quiero agregar esto de aquí. Entonces acá. Vengo y borro la plantita que estaba predeterminada. Voy a colocar mis propias cosas. Entonces inserto un texto. O inserto un gráfico. O sea, ya va a buscar ese gráfico. O lo va a enlazar. O X, Y, Z. En esta parte sí me está diciendo que amplíe el plan. Porque son gráficos predeterminados que tiene él de manera premium. Pero entonces en este caso agregarías una imagen. O tú vas y copias tu propio gráfico de donde lo tengas. De Excel. De lo que sea. O querés agregar líneas. Entonces chicos. Ya es cuestión de cacharrar. Ya mirando que quieren agregar. Entonces así es que funciona chicos. Estos universos con las plataformas. O con la herramienta de Prezi. De una cosa me voy metiendo a otra. Quiero otro subtema más. Aquí lo saqué. Y pongo lo que quiera. Otro subtema. Aquí lo saqué. Y recuerden que cada subtema. Tiene un universo. Cuando le digo acercar. Chicos. Entonces esta es la forma de trabajar. Con la herramienta. Ahora llegué al principio. Aquí solamente hay cinco universos. Quiero otro universo más. Ve clic al más. Y ya se llama es un tema. Y tú vienes y los organizas. Yo creo que aquí. Este acá. Este acá. Y así. Sucesivamente chicos. Que no me gusta que sea círculo. Quiero otra figura. Clic derecho. Le decimos cambiar forma del tema. Aquí lo que sean es estos. Y viene aquí los cambio. Quiero cambiar los colores de esto. Aquí están los colores en el diseño. Los quiero mejor así. Los quiero azulito. Tú ya vas cambiando de acuerdo a lo que tú vayas queriendo hacer. ¿Listo? Entonces. Ya es cuestión de cacharreo. Ya la parte de diseño muchachos. Se enfocan en cambiar eso. Lo que ustedes quieran hacer. Ta, ta, ta. ¿Listo? Entonces así funciona la herramienta. Entonces midemos ya por ejemplo. Cómo quedaría al final. Voy a ver toda la presentación. Recuerden que esa es la guía. Para ustedes ver cómo quieren que sea en el orden. Yo lo puedo mover arriba o abajo. Como ustedes deseen. Vamos a mirar cómo queda esta presentación en total. Se llama ejemplo. Digo presentar. Cuando le doy presentar. Regresos al principio. Y ahora sí empezamos. Marketing. Ta, ta, ta. ¿Cómo se hace? Ta, ta, ta. Venga flechita. Salgo de aquí. Entra acá. Salgo de aquí. Entra al otro. Entonces de estas formas que se va moviendo. Terminé ahí. Voy al de desarrollo. O al orden que tenía que ir a este. ¿Cierto? Entonces chicos. De esta forma funciona la patata. Ya ustedes lo van a cacharrear. Y lo van a trabajar. Muy bien. Ya terminé la presentación chicos. ¿Qué me queda faltando? Aquí no se guarda. Aquí lo que se hace es que se saca el enlace. Para poderlo presentar. Es esta herramienta. Es online. ¿Cómo hacemos para finalizar entonces? Acá arriba dice compartir. Le damos clic a compartir. Y en compartir le decimos enlace de visionado. Y ahí le decimos crear un nuevo enlace. Le coloca un nombre. Le pregunta. Escriba el nombre de la empresa o del observador. ¿Para qué conste de qué? Por ejemplo. ¿Cómo se llama el cliente? Usted coloca el nombre que quiera. Por ejemplo. Hola. O el nombre de su empresa. O el nombre de su presentación. Lo que sea. Y le da crear enlace. Y aquí chicos. Ya le escribo el enlace. Con este enlace. Copiamos. Es que lo voy a pegar en el navegador. Para cuando yo quiera presentar. Entonces yo aquí no necesito una memoria USB. No necesito guardarlo. Simplemente sacar este enlace. Ya cuando voy a presentar. Copiarlo. Ir a un navegador. Y ya empezar a presentar. Ahora sí. Presentar. Aquí tiene que cargar. Y ya. Yo le presento a la persona. La presentación va a la redundancia. Y ya la presento. Así es que funciona esta herramienta chicos. De precios. Es con enlace. Que se me perdió el enlace. Ya me sale. Y entonces vean lo que voy a hacer. Me salgo. Cerré esto. Ay no saqué el enlace. Como así. Vienes otra vez a tu home. A tu inicio. Vuelvo y cargo esto. Busco todos los proyectos. La última fue esta de ejemplo. Le doy clic a las flechitas. Y le voy a decir. Por ejemplo. Si lo quiero volver a editar. Editar. O si no. Compartir el enlace. Y aquí está el enlace muchachos nuevamente. Y aquí lo copio. Y lo vuelvo a pegar. Listo. Ya con eso vuelvo a presentar. O sea que eso nunca se nos va a perder. Esto es la única diferencia. Entre Power y el resto de herramientas. Que para presentar. En este caso. Si necesitamos de internet. Pero con Power no. Pero miren que eso ya es diferente. Es algo más dinámico. Que nos permite tener otro tipo de presentaciones. Para ya salirnos del molde. Siempre lo mismo y lo mismo. Y utilizar esto que es más dinámico. Por universos. Y por vistas panorantes. Listo chicos. Entonces eso es la herramienta de Fredzi. En QD. Recuerden que está la actividad. Que tenga que hacer una presentación. Que tenga imágenes. Que tenga videos. Textos. Que tenga un buen diseño. Entonces con esto finalizamos este encuentro muchachos. Chao chao. Eso es todo. Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien.